André, bienvenida. Gracias por estar acá. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Y qué bien que se están manejando desde Cruz Azul, en los consultorios donde vos estás un poco en la coordinación de todo. Yo digo, qué interesante staff de profesionales. La verdad que sí. Se sumó muchos profesionales nuevos. Somos un grupo ahora de 25, de todas las especialidades. Pero aparte, te cuento que cada uno que sale en versión, después dice, ay, no sé, la orejita es excelente, esa chica que vino de... El otro también, o sea, vos decís, qué bueno esto, ¿no? Hay mucha gente nueva, entonces la idea era, bueno, un poco estar en tus programas que se difunden por todo el lado, como para que los conozcan y ellos se puedan promocionar un poco también, que es lo que vienen a hacer, ¿no? Claro, totalmente. Pero que la gente sepa. Sí, seguro. Porque a veces hay especialidades que por ahí no es necesario viajar a ningún lado. Claro, porque desde la ciudad de Cañada de Gómez, que es cabecera de diferentes localidades que tenemos a nuestro alrededor, bueno, contar con un centro de salud como Cruz Azul, que nuclea un staff importante de profesionales de todos lados, bueno, no es menor el tema, porque en todas las áreas, ¿eh? Y por supuesto, en la pediatría. La tenemos acá la doctora, que además es neonatóloga. Y bueno, y hablando del principio de todo, ¿no? De cómo es la alimentación, viste que en cada una de las notas que hacemos con diferentes profesionales y especialistas, caemos en el tema de cuán importante es lo que comemos, cómo lo comemos para desarrollar después, claro, desde todo lo que es el intestino, que es nuestro segundo cerebro. Bueno, y ni hablar de los bebés y de la lactancia, ¿no? Tal cual. Deben saber que desde el primero al 7 de agosto se festejó la Semana Mundial de la Lactancia Materna y todos los años se genera un lema para la lactancia y este año fue amamantar y trabajar. Qué importante, ¿no? Una realidad. Una realidad muy real de todas las mujeres de hoy en día. Todas, la mayoría se diría, trabaja en un lugar fuera de su casa o en su propio domicilio o en su negocio, en su emprendimiento y necesita seguir amamantando. Es otra realidad, aunque yo me retrotraigo, ¿no? A mi niñez, a yo bebé y mi mamá daba clases. Y me acuerdo que llegaba con las mamás hinchadas y con un montón de leche porque pasaba unas cuantas horas sin amamantarme y ya en esa época trabajaba. Ya era una mujer independiente y empoderada, Anely y Flora. Un beso grande a mi mamá. En protección a eso, como todo avanza, hasta el Código Civil apoya la lactancia materna con un código que es el 236 para que todas las mamás que trabajan lo sepan. Que tienen ese derecho. Que tienen ese derecho que implica el lugar donde ellas puedan tener un lugar donde amamantar o una hora libre durante el trabajo donde puedan irse al lugar donde está el niño y poder dar la leche tranquila o en su casa o en el lugar de trabajo. Viste que hay mujeres, hay mamás que por ahí, bueno, prefieren por cuestiones personales o laborales o lo que fuera decir, no, no, mamá, antes le doy mamadera. Saber qué implica la leche materna, ¿no? Claro. ¿Qué aporta a este bebé la leche materna? Sí, tal cual. Yo siempre digo, no sé, es mejor o peor mamá la que alimenta de una forma u otra, pero está bueno que nosotros, arrancando desde los obstetras, que es el primer colega que recibe a esa mamá embarazada, esa contención familiar que generalmente va acompañada de la familia, la embarazada, que sepan que lo bueno que es dar la leche materna, que sea un acompañamiento en general, no solamente una responsabilidad de la mamá. Dicen que es la primer vacuna, digamos, que es como que lo inmunizan, ¿no? Que la leche esa materna, ninguna leche es reemplazable, ¿eh? Tiene un montón de inmunoglobulinas, de proteínas, carbohidratos, lípidos, que ninguna leche se la va a dar. Y es la más tolerable, si bien uno en el consultorio escucha, no, pero tal le da tal leche y la tolera y duerme. No, no es, realmente no es así. La leche materna es la mejor tolerada, siempre fue así. Pero además, ¿sabés qué, André? Las que hemos, bueno, amamantado, yo a mis tres hijos, ese vínculo del momento de que vamos a amamantar es único. Yo creo que también crea una relación con tu hijo. Con el bebé y con el desarrollo neuromotor. Fue las estimuladoras tempranas, que es otra especialidad que también tenemos en Cruz Azul ahora. Lo primero que preguntan es, ¿amamantaste al bebé? Pero justamente por el vínculo que crea entre la mamá, el bebé y la familia. Lo más hermoso, mi recuerdo es, aparte, Juanjo me quedaba mucho tiempo. ¿Viste? Cuando es el primero, una hora cada teta, porque no, no, porque todavía se quedó con ganas. Después el segundo poco menos y el tercero menos, mi amor. Después se aprende. Pero a los tres hasta el año los he amamantado solo con leche materna. Y bueno, después cuando uno lo va incorporando en la alimentación, ¿no? O dicen que es importante hasta los dos años. Hasta los dos años, o sea, lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y a partir de los seis hasta los dos años con complemento de alimentos, ¿no? Por supuesto. Hay mujeres que dicen, no tengo leche, por eso no los puedo amamantar. Se estimula. Realmente uno, cuando ve a la parturienta, digamos, hay diferentes momentos. La mamá que tiene el parto es mucho más rápido la bajada de leche. En la cesárea se tarda un poco más, siempre entre el cuarto y quinto día, donde hace la gran bajada de leche. Que le hay que tomar paciencia. Y uno realmente presiona el pecho, pone un sacaleche y no sale. Pero para eso hay estímulos. No son los manuales, sino están los comprimidos de levadura de cerveza, los dos litros de agua a diario, lo más natural que hay. Claro, porque todos tenemos glándulas mamarias. Todos tenemos y todos las desarrollamos. Claro, claro que sí. O sea, que no es que nadie tiene. Es solamente estímulo, apoyo, tranquilidad. Depende de muchas cosas la lactancia. Del sueño de la persona, de la alimentación, de cómo está conformada la familia, si tiene apoyo o no. Es muy importante. Eso es un círculo que rodea a la madre y que la ayudamos entre todos para que pueda lograrlo. Claro que sí, porque es un equipo de trabajo también, ¿no? Que asiste de profesionales hasta embarazada, al papá o el atollo de la familia o quien tenga, para poder sostener este vínculo y para poder además explicarle. Porque hay embarazadas, o sea, partos primerizos, que por ahí en la familia no ha habido. Y entonces necesitan de una pediatra, de una neonatóloga, de un equipo de trabajo que les tenga. Ahora se está usando mucho la consulta prenatal. O sea, con nosotros que antes realmente no las veíamos. Ahora vienen las mamás a los nueve meses a hacer su primer consulta y decir, doctora, ¿qué hago? ¿Qué llevo? ¿Me llevo la mamadera por las dudas? Preguntan. Y está bueno eso. Hablar de la consulta prenatal. Y yo creo también que es importante que es en esta nueva juventud, que yo digo que son muy responsables. Hay muchas parejas que planean y que es como corresponde planear un hijo, ¿no? Y querer tenerlo. Porque no es solamente si quieres ser mamá o papá por estigmas familiares o sociales que estás en pareja y tenés que tener, si es posible, una nena, después un nene. O sea, esas cosas que ya no existen. Qué importante estos jóvenes que planifican el tener un niño cuando tienen todas las condiciones dadas. Desde tiempo, ¿no? Economía. Todo. Porque es una responsabilidad. Ser padres es para toda la vida, ¿no? Para toda la vida. Y si no lo planearon, que a veces sucede, uno dice, bueno, no lo planeó, sucedió, vino, está solita, lo que sea. Yo digo, para eso estamos nosotros, ¿verdad? Que tenemos que ayudarla a decir, bueno, no tenés una pareja, siempre hay una amiga, una mamá, una tía, una hermana, alguien que ayude a contener a esa mamá y que lo logre. Hay una sociedad, hay un grupo de trabajo, ¿no? Por la lactancia, que están fomentando mucho todo esto. En esto que vos decís, en mujeres o en personas que por ahí no tienen un sostén familiar o económico o social y que puedan, bueno, tener estos recursos, la contención. Y están las puericultoras, que también es una especialidad nueva que nos ayuda mucho. A nosotros, los pediatras, nos ayudó un montón porque es la primer charlita, la primera, cómo lo tengo, cómo lo pongo, qué hago, qué no hago, los ayudan un montón a las mamás. Claro, porque tenés que saber todo. Tal cual. A ver, cuando sos primeriza, ¿cuál es la posición correcta? ¿Desde en qué momentos también amamantar? ¿Cuál es el tiempo necesario para el nuevo amamantamiento? Sí, hay un montón de tips, les digo yo que de a poquito uno les va diciendo y a veces cuando vienen angustiados, uno les ve la cara, entran al consultorio y ya te das cuenta que hay algo que estuvo malo, o no durmieron, o no lloró toda la noche, o este chico no va, no va, no. Siempre calmar, preguntar, ¿qué te pasó? ¿Estás durmiendo bien? ¿Comés bien? ¿Te alimentás? ¿Hay alguien que te ayude? Porque hay veces que solamente cambiando algunas cositas lo logran hacer. André, en esto de fomentar y por supuesto que decimos que la lactancia materna es lo más hermoso que existe, y lo tan necesario para este niño que son sus primeras vacunas, bueno, fomentar a eso, ¿no? Explicar también que previene enfermedades en un niño o favorece el sistema inmunológico. Previene el sistema inmunológico, por ende hay menos neumonías, menos diarreas, menos enfermedades infecciosas y menos respiratorias, que es lo más importante ahora que hay mucho en este... Bueno, hoy estamos en un día especial medio caluroso, pero en el invierno las enfermedades respiratorias se previenen un montón con la lactancia materna. Totalmente, y además que estamos ante el advenimiento de virus resistentes. Tal cual. Entonces, el que uno pueda favorecer todo lo natural no es menor, mamá, dar la teta es lo más lindo que hay. ¿Eh? Tal cual. Bueno, André, como siempre es un placer tenerte. No, gracias a vos. Bueno, muchas gracias. Por Cruz Azul y, bueno, toda la zona sabe que cuenta con estos consultorios interdisciplinarios, con un equipo excelente de profesionales a disposición, ¿eh? De cada uno de los consultores. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias, Ana, como siempre. Seguimos con más versión. Cruz Azul. Servicios médicos. Excelencia. Responsabilidad. Y dedicación. Obras sociales y particulares. En Cañada de Gómez. Tortugas 1258. Contacto 03471-421-199. Celular 3471-531-390.